Subimos a Bayamare, digo, aquí es Chinsbay Hemos puesto el 4x4 al coche Ha nevado esta noche porque ayer estaba despejado Podemos ver animales en un momento dado Subimos despacito para que el vehículo no resbale Seguimos subiendo Despacito, vemos que hay nieve en el camino Pero como vamos 4x4, no nos preocupa demasiado Hoy es un día de diario y no creo que nos escuchemos a nadie de frente Esperemos Despacito, aquí, bien Lo vamos ambientando con música del país Típica Y ahora ya tengo que echarme a la derecha La derecha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me cago en la leche! Autopista de peaje en campo ¡Suscríbete! ¡A ver si subimos! ¡Puta madre! ¡Qué nervios! ¡Vamos para allá! ¡Seguimos! ¡Puta madre! Un poquito Se nota hasta el lado Ya estamos llegando A casa de Anunca ¡Ostras! Ha nevado esta noche ¡Puto perro este de los cojones! ¡Será cabrón! Aquí hay que ir con cuidado porque como vemos hay un precipicio tenemos que ser capaces de llegar nieve sin problemas ¡Bien! ¡Ha caído nieve! y ya ahora ya divisamos la casa de Anunca y ya ahora ya divisamos la casa de Anunca